Llamándole mi Maestro, lo besa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de Febrero 23 del 2022. Según San Marcos, en aquel tiempo, mientras Jesús estaba hablando con sus discípulos, se presentó Judas, uno de los doce, acompañado de un grupo con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes, de los escribas y ancianos. El que le iba a entregar, les había dado esta señal. Aquel a quien yo dé un beso, ese es. Prendanlo y llévenlo con cautela. Al llegar, se acercó a él y le dijo, Rabí, Rabí, y le dio un beso. Ellos le echaron mano y lo prendieron. Uno de los presentes, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Tomando la palabra, Jesús les dijo, Como contra un salteador han salido a prenderme con espadas y palos. Todos los días estaba junto a ustedes enseñando en el templo, y no me detuvieron. Pero es para que se cumplan las Escrituras. Y abandonándole, huyeron todos. Un joven lo seguía cubierto solo de una sábana, y lo detuvieron. Pero él, dejando la sábana, se escapó desnudo. Llegaron a Jesús, llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y escribas. También Pedro los siguió de lejos, hasta el interior del palacio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los criados calentándose frente al fuego. Los sumos sacerdotes y el sanedrín entero andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte, pero no lo encontraban. Pues muchos daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no coincidían. Algunos, levantándose, dieron contra él este falso testimonio. Nosotros lo oímos decir, Yo destruiré este templo hecho por hombres, y en tres días edificaré uno, otro no hecho por hombres. Y tampoco en este caso coincidía su testimonio. Entonces se levantó el sumo sacerdote, poniéndose en medio, preguntó a Jesús, No respondes nada. ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero él seguía callado y no respondía nada. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y dijo Jesús, Sí, soy yo. Y verán al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder, y venir entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las túnicas y dijo, ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos juzgaron que era reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, le cubrían la cara y le daban bofetadas, mientras decían, Adivina. Y los criados lo recibieron a golpes. Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las criadas del sumo sacerdote, y al verlo calentándose, lo miró atentamente y le dijo, También tú estabas con Jesús el Nazareno. Pero él no negó, Ni sé ni entiendo qué dices. Y salió afuera al portal, y cantó el gallo. Lo vio lacrada, y otra vez se puso a decir a los que estaban allí, Este es uno de ellos. Pero él lo negaba de nuevo. Poco después, los que estaban allí volvieron a decir a Pedro, Ciertamente eres uno de ellos, pues además eres Galileo. Pero él se puso a echar imprecaciones y a jurar, Yo no conozco a ese hombre de quien hablan. Inmediatamente cantó el gallo por segunda vez. Y Pedro recordó lo que le había dicho Jesús, Antes que el gallo cante dos veces me habrás negado tres. Y rompió a llorar. Pronto al amanecer prepararon una reunión los sumos sacerdotes con los ancianos. Los escribas y todo el Sanedrín. Y después de haber atado a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Rabí, maestro mío. Y besándolo, lo traiciona. ¿Qué podemos decir de esto? A mí me da espanto terrible traicionar a mi Señor. Desde que Él mismo me comenzó a llamar a este servicio, hace muchos años, yo, a veces, antes muy constantemente, pero cuando me acuerdo de esto se lo vuelvo a decir. Señor, si tú sabes que alguna vez me voy a alejar de ti, quítame la vida cuando todavía soy tu amigo. No quiero alejarme nunca de ti. Quítamela tú. No me dejes esa. Ahora que he crecido un poco más, sobre todo en la fe, sé que todos los días le ofrendo mi voluntad, mi libertad al Señor. Señor, se la ofrendo. Señor, esta es mi ofrenda. La libertad que tú me diste, aquí está. Está para ti. No la quiero. No la necesito. Dime tú qué es lo que debo hacer. Pero qué terrible es ver a alguien, tan cercano, que con un beso lo traiciona. Y es fácil decir, ah, el malvado Iscariote, el Iscariote, sí, era un sicario, era no sé qué. No sé cuántos obispos de la iglesia, aún de la propia iglesia ortodoxa, traicionan a Cristo por dinero. Ay, es que me van a quitar la limusina, voy a perder mi casa, voy a dejar de poder viajar por el mundo. No, pues, ¿qué quieres que diga? Acepta a los sismáticos. Está bien, está bien, los sismáticos están bien, ya no son sismáticos, están bien. ¿Cómo es posible? ¿Cuántos sacerdotes traicionan a Cristo? Vendiendo, que pretendiendo vender los sacramentos, los misterios, que no son de ellos. Ah, ¿quieres que te bautice a tu hijo 500 dólares? Y eso adentro de nuestra santa iglesia ortodoxa. Todavía ni siquiera es suficiente. Sacerdotes que se salen de la iglesia para irse a fundar otras iglesias católicas, ortodoxas, de América, de Sudamérica, universales, palestinas, verdaderas de Jerusalén, de Bielorrusia, y de todo lo que se les ocurra. Es un pango del río, de Chihuahua y de Mazatlán, de Acapulco y de Veracruz, de Colombia y Chile. ¿Qué pasa? Rabí, Rabí y un beso para entregarte. Ya no digamos la sede romana, que vemos ahora sí con gran escándalo los frutos que está dando actualmente. Y ni siquiera pudiéramos voltear con aquellos que dicen que se llaman a sí mismos cristianos. ¿Qué hacer? Con gran temor tenemos que estar en la presencia de Dios con temor y temblor, sabiendo que somos débiles, que podemos nosotros mismos fallar, aún sin querer. Si a mí me faltara por un segundo la gracia de Dios, para poder sostenerme en Él, caería peor que Judas. Eso me da horror. Y te tiene que dar horror a ti también. ¿Y cómo podemos ayudarnos orando unos por otros? Ayudándonos, si de alguno se cae, levantarlo. Si yo algún día llego a caer, levántenme, pidan por mí. No me dejen abandonado, no me sigan la corriente. No. Pidan por mí, Señor, purifícalo, sánalo, sálvalo, aunque le cueste la vida de la carne, aunque se tenga que entrar a una trituradora, la carne se le haga despedazos, pero salva su alma. Prestituyelo en tu reino. Porque bendito nuestro Dios, eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.